¡Uh! ¡Historias de Roma! ¿Qué es ese ruido? ¡Oh! ¡Es un tambor! ¡Ay, bonitos! ¡Se me han escapado los sonidos de este libro! ¡Oh! ¡Coballos! ¡Muchos caballos! ¡Oh! Llevo dos horas escuchando sonidos. Voy a acabar loca, 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 loca. ¿De qué cuentos son estos sonidos, Lubina? ¡Ay, bonita! No son de ningún cuento. Son de las historias de Roma. Lo que oís es ejército romano. ¡Estos son flechas volando! ¡Lubina! ¡Lubina! ¡No son solo los sonidos lo que ha salido del libro! ¡Hay un ejército romano ahí fuera! ¿Qué? ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! Deben de ser unos tres mil. Bueno, bueno. Ya sé cómo tratar a los romanos. Yo. ¡Alux, romanux, feliz! ¡Uy! ¡Cómo ves esta piedra! ¡Lucho! ¡Ahora eres muy fuerte! ¡Sala por ellos! Soy muy fuerte, ¿eh? ¡Sí! ¡He podido levantar a Lubinax! ¡A por ellos! ¡Ya está! ¿Me han visto? ¿Se han asustado? ¡Se han ido delante de la casa del profesor Lutetius! A ver... Proyectil medieval. Con la F y termina en... ¡Seis letras! ¡Ya lo tengo! ¡Y flecha! ¡Vaya! Esto de hacer concigramas me está afectando. ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Y Lulo! ¡Me han dado! ¡Estoy herido! ¡Uy! ¡Y pelot! ¡Ay, Lulo! ¡Calle! ¡Calle! ¡Y escuche! ¡Me queda poco tiempo! ¡Ahí fuera hay un ejército ro... ¡Uy! ¡Un ejército ro... ¿Ró qué? ¡Uy! ¡Cuántas letras! ¡Con qué letra acaba! ¡Uy! ¡Lulo! ¡Habla! ¡Lulo! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Pero si la flecha estaba clavada en la mochila! ¿Ah? ¿De veras? ¡Vaya asusto me he llevado! ¡Los romanos! ¡Avanzan hacia aquí! Las visitas siempre vienen cuando menos te lo esperas. ¡Qué líder! ¡Los romanos tienen muchas cacatúas! ¿Cacatúas? ¡Catapultas! ¡Son catapultas, Lulila! ¡Ah! ¡Catapultas! ¡Bua! ¡Están locos estos romanos! ¿Eh? ¡Van a lanzar una piedra enorme contra la casa de los tetius! ¡Oh! ¡Pues Lucho! ¡Sala retenderá al profesor! ¡Yo! ¡Pero si solo me comía 20 jabalíes! ¡Estoy desfallecido! Lulo, ¿qué haces de estilo de romano? Si no puedes contra ellos, únete a ellos. ¡Réndete! ¡Ay, Lulo! ¡No seas traidor! ¡Vale! ¡Nos lanzan piedras con las catapultas! ¡No tengas miedo, Lulila! ¡Yo te protegeré! ¿Qué va a hacer, profesor? ¡Luchar como un lunir! ¡Pero los lunir no luchamos! ¡Esta espada era de un antepasado mío! ¿Qué? ¡No, no! ¡La temía de decoración! ¡Uy! ¡Cómo pesa! ¡Eh! ¡Vaya con cuidado! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡Uy! ¡Uy! ¡La espada pesa demasiado! ¡Fobaré con este tirachinas! ¡Je, je, je! ¡No nos conquistarán! ¡Je, je, je! ¡Iluvina! ¡Lucatius está corriendo hacia la gente romana con un tirachinas! ¿Qué? ¡Oh! ¡A su edad! Tengo que devolver todos los romanos al libro. A ver, a ver, a ver, a ver... Romani, Roma, el libro X, voz, tris, redete, redete, redete. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver. Los romanos vuelven a estar en su libro. ¡Qué buena que soy! ¿Y dónde están Lucha y Lulila? ¡Oh, no! ¡Oh! También los he metido en el libro. Yo también pensaba. Están locos estos monis. ¡Ay! Vaya, ahora los romanos de todo el imperio tienen miedo a Lucha y quieren irse a otro libro. ¡Qué complicada es la historia! ¡No, no, no!